El primer cumple de dos palabras dedicado al secreto de la reina Sofía, ese secreto que ninguno de ustedes sabía. El segundo cumple de dos palabras al secreto de la infanta Cristina que ninguno de ustedes sabía. ¿Ella? También. Para todos ustedes que os estáis preguntando cómo está Marichalar, os lo resumimos en dos palabras. Anda bien. A la infanta Elena que a los 58 años está buscando novio nuevo. Está tonteando. A la frase que más se escucha en las fiestas de Froilán con sus amigos. Otro tirito. Tirito. Sigue. Voy a hablar. Tirito. 인 tirito. Tirito.